El apartment Las Corralas de Cervet ofrece alojamiento con calefacción y conexión wifi gratuita en Madrid, a 3 minutos a pie de la estación de metro de Lavapiés. Dos de los apartamentos están situados en la planta baja y cuentan con acceso desde el patio interior. Además, todos los apartamentos incluyen zona de estar con televisión de pantalla plana y cocina con horno, microondas y lavadora. Los apartamentos cuentan con un dormitorio doble, baño privado, toallas y ropa de cama. El establecimiento está a 15 minutos a pie de la estación de trenes Puerta de Atocha, a 1,5 kilómetros del Parque del Retiro y a unos 15 minutos a pie del Museo Tizenbornemisa y del Museo del Prado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.